¿Sabías que eres un viajero? Eres un viajero. Estás de viaje. Estás de paso por esta linda tierra, por este lindo planeta. Pero siempre estás buscando afuera, buscando lo que no se te ha perdido, buscando allá, 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 allá. Estás buscando otros ojos, otros paisajes, otras tierras. Cuando realmente lo que debes de empezar es a tener y a empezar a disfrutar ese cuerpo que ya tienes y ese paisaje que ya tienes. Ya comienza a tener nuevos ojos y disfruta del cuerpo y paisaje que ya posees. Me encantó. Y esa frase me gusta mucho porque realmente... Hola Adriana, ¿cómo estás? Me imagino disfrutando de ese cuerpo que ya tienes. Me imagino que estás disfrutando de esos paisajes que ya posees. El paisaje ya está. El cuerpo ya está. Ahora, ¿de qué se trata? Se trata de integrar. Se trata de disfrutar ese cuerpo. ¿Está gordo? Sí. ¿Te abandonaste? Sí. Estoy gorda. Me abandoné. Me perdí. Sí. Pero qué rico mirarme en el espejo y decirme... ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¿Cómo me abandoné? No lo puedo creer. ¡Oh! Pero ya, ya volví. Ya volví. Ya volví. Ya volví a verme. Ya volví a decir... ¡Oh Marimilda! Mira. No busques más. Empieza a valorar lo que ya posees. ¿Qué es lo que ya posees? Este cuerpo. Este cuerpo es divino. Tu cuerpo, Adriana, es hermoso. Adriana, eres divina. Eres preciosa. No hay una mujer más linda como tú. No hay un Fernando Lino más lindo como tú. No hay un Gustavo Pineda más hermoso que tú. Es que no hay ninguno. Mira a ver si esta huella es igual. Ninguna. Entonces, yo me considero que soy una viajera porque estamos de paso. Hoy mi mamá cumplía 80 años. Que volvemos. Hoy mi mamá cumplía 80 años. Hoy es 21 de enero y es el día del cumpleaños de mi mamá. Ayer cumplió años mi papá. Y hoy mi mamá no está. Y como que no está mi mamá. No entiendo como que no está. No, su cuerpo no está. Su cuerpo se fue. Porque ella era una viajera. Ella vino por 79 años. Hoy cumplía 80 años. Y ya no está. Ya se fue. ¿Dónde está su cuerpo? Entonces, realmente, ¿qué es lo que yo poseo como verdadero, como único, como personal, como, mejor dicho, no hay nada más valioso que mi cuerpo? Porque sin mi cuerpo, no estoy aquí. Mi mamá no está hoy aquí. Hoy cumplía 80 años, pero ya no está. Ya no está. Ah, entonces, ¿qué es lo más valioso? Y nadie se fue para la tumba, ni nadie se enterró, no se enterró con ella, ni el papá, ni el esposo, ni el hijo, ni el nieto, ni el bisnieto, ni el tataranieto, ni el primo, ni el hermano, nadie. ¿Sabe quién fue la única que se fue con ella para la tumba? El cuerpo. Entonces, si mi cuerpo es lo único valioso que tengo, ¿para qué quiero tener nuevos ojos? En vez de tener nuevos ojos, ¿para qué quiero tener otros ojos? ¿Para qué quiero tener otro paisaje? ¿Para qué lo quiero tener? Si lo que necesito es, con estos ojos, con estos ojos, poder ver y valorar mi cuerpo, que ya lo poseo, ya lo tengo. Vanessa tiene el cuerpo más hermoso, más divino, más precioso. Cada uno de ustedes es único y irrepetible. Pero es que no nos lo creemos. Santiago, mi hijo me dice, no, mami, lo que pasa es que usted me ve con los ojos del amor. No, yo no te veo con los ojos del amor. Es que eres divina. Es que eres hermosa, Vanessa. Pero no, no crees. No lo crees. Entonces te abandonas y te vas por la vida buscando nuevos. Es que no consiste en buscar nuevos paisajes. Es que no es buscar nuevos paisajes. Es que no es buscar otro cuerpo. Porque entonces, cuando yo busco otro cuerpo, estoy perdida. Cuando yo busco otro cuerpo. No, es que este cuerpo no es. Es que es otro. Es que mire que el de la vecina es más bonita. Es que mire que ella es más linda. Es que mire que ella es más alta. Mire que ella se maquilla más lindo. Mire que es que ella tiene el pelo más bonito. No, es que este crespo no me gusta. Es que me gusta más liso. Porque así crespo me veo como una bruja. No, es que cuando usted estaba chiquita, su mamá le dijo que cuando estaba despeinada parecía una bruja. Y usted le creyó a su mamá. Pero su mamá era mentirosa. Porque ella no sabía. Ella también se perdió. A ella también se le olvidó. Tanto que se murió de cáncer y tanto que se murió enferma y se murió con el cuerpecito. Oh my God. A tomar agua. Respira profundo, Marimelta. Vane, maneje la respiración. Respire profundo. Tanto que se murió de un cáncer en el estómago. Tanto que se murió desgastada completamente su cuerpo. Y hoy mi tío también está, ahorita lo voy a llamar. Mi tío también está muriendo. Hoy está agonizando. ¿En qué parte de Clifton tú vives? Vivo en Clifton, New Jersey por la Art Tour. Bueno, a ver, Marimelta. Es que hoy amanecí muy susceptible. Porque las memorias son sagradas. Porque yo tengo una mamá. Así no esté en el cuerpo. Mi alma tiene una madre. Mi alma, mi espíritu, mi ser. Y todos nosotros tenemos eso. Pero cuando los tenemos vivos, no los vemos. No los valoramos. Porque estamos buscando otro papá, otra mamá. Porque el que tengo es horrible. Porque el que tengo no me gusta. Pero cuando se muere, decís, oh my God. ¿Cómo no lo valoré? ¿Cómo no lo tuve? ¿Cómo no le dije que lo amaba? ¿Cómo no la llamé el día de su cumpleaños? ¿Cómo no le regalé esas flores? ¿Cómo no le hice? Entonces, eso es lo que realmente vale la pena. Entonces, yo me quiero ver como una viajera. Yo soy una viajera. Estoy por un corto tiempo. El tiempo que estoy aquí, llevo 50 años. Vane lleva 25. Bernardo, no sé cuántos años tienes. Adriana, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años somos viajeros? Somos tan viajeros que no somos duraderos en el tiempo. Aquí en esta tierra llevamos un espacio. El alma puede ser eterna. Inclusive, quiero compartirles algo. Esta semana, vamos a... Ya se terminó. Ay, ya se terminó la semana número 4 del reto de 45 días. Ayúdenme a compartir este video. Ay, ¿qué es? Es que escribo todos los días. Mira, hoy mi mamá cumpleaños hoy. Su alma cumpleaños hoy. Y hay una cosa que escribí para mi mamá. Y dice, mi mamá cumpleaños hoy. Te amo profundamente. Mi alma te ama verdaderamente. El alma ya quedé amando verdaderamente a mi madre. Pero el cuerpo de mi madre ya no está. Entonces, ella fue una viajera. Y ella me dejó una herencia. Y mi padre está vivo. Entonces, empecemos a valorar. Ahora. Míralo acá. Qué, papá. Véanlo acá. Yo, oye, ¿cómo está? ¿Ya empezó? Sí, ya empecé. Tan lindo. Mírenlo acá, veanlo. Bueno, listo. Hágale, pues, hágale. El cuerpo se va. El alma perdura. Ya, ya, ya. Exactamente. Entonces, hoy amanecí con un sentimiento de que mi mamá cumpleaños hoy, pero su cuerpo ya no está. Entonces, esa frase de, eres un viajero. Somos viajeros. Todos estamos viajando. Todos estamos de paso. La pregunta es, ¿por qué no valoro lo que ya poseo? ¿Por qué no valoro lo que yo ya tengo? ¿Por qué me doy golpes? ¿Por qué no disfruto del paisaje que ya poseo? ¿Por qué siempre estoy buscando afuera? ¿Por qué estoy buscando nuevos paisajes? ¿Por qué busco nuevos paisajes? Esa es la pregunta que me quiero hacer hoy. Estamos en la semana número cuatro. Ay, cuatro. Ah, del reto de cuarenta y cinco días. Ayúdenme a compartir este video. No lo puse en mi página. Hoy lo hice desde, a ver, compartir este video. Ayúdenme a compartirlo, por favor. Ayúdenme a compartir. Eres un viajero. Lo voy a compartir en mi, en mi página. ¿Dónde está mi página? Compartir en la página que administras. Ok. Ok. Y lo quiero compartir, si ustedes me pueden ayudar, y me pueden ayudar a compartir en algún grupo que ustedes estén, qué grupo ustedes están. Voy a compartir en un grupo. ¿En qué grupo? Vamos a ver. Espiritualidad. Nuevo estilo de vida. Bueno. Vamos a ver si me dejan compartir. Listo. Vamos a trabajar. Ay, tengo las llaves. Me llegaron las llaves. Quiero tener las llaves de mi vida. Sí, señora. Y otra, y algo que quiero, voy a escribir aquí. Voy a escribir algo aquí en la página y es, ¿por qué buscas, por qué buscas nuevos paisajes? ¿Por qué buscas, por qué buscas nuevos padres? ¿Por qué buscas nuevos paisajes? Porque, ay, es que yo me acuerdo que yo ponía en la cama, yo me acostaba y teníais aquí arriba en la cama el mapa de los sueños. Algunos de ustedes han hecho mapas de sueños que dicen, se acuestan en la cama y ponen aquí arriba una cama y una casa, y hacen el mapa de los sueños. Y dicen, cuando yo sea millonaria y yo viva en la mansión, cuando yo sea millonaria y sea dueña de todo este condado acá, así que mire con los ojos, así que todo sea mío, cuando yo mire esa mansión que yo estoy visualizando, que es la famosa visualización cuántica, porque yo voy a visualizarme allá como la millonaria del futuro con una casa y una mansión divina preciosa. Y me proyecto tanto en el futuro y me proyecto tanto en por allá tan lejos que me acuesto en una pocilga. Mi cuerpo es una pocilga. Mi paisaje lo volví desordenado. Me olvidé de mi territorio. ¿Cómo le parece? Y con la intención de que voy a visualizar esa casa. Yo lo hice. Por eso lo estoy hablando. Porque me perdí. Me perdí colocando imágenes de que era lo que yo quería. Y yo pensaba que era mañana que yo iba a lograr eso. Entonces es mañana visualizando ese futuro y estoy mal. ¡Ay, qué rico, Vane! Me alegra verte. Me haces mucha falta en vivo porque me hablas. Y cuando me hablas, yo ya estoy viva con Vane. Bueno, entonces, el punto es, en vez de buscar nuevas cosas, voy a empezar a valorar lo que yo ya poseo. ¿Qué es lo que yo ya poseo? Mira, esto yo ya lo poseo. Las llaves yo ya las tengo. Son cuatro llaves. ¿Para qué? Para abrir esa cárcel de ese cuerpo gordo. Sí, Marimenda. ¿Ya llevas cuántos retos? Llevo con este tres. Hablando de estoy gorda, me abandoné. Sí, llevo, es que esto no es tan fácil. Si fuera tan fácil, el 80% de las personas no estarían gordas. Si fuera tan fácil, el 80% de las personas no sufrirían de obesidad. Si fuera fácil, el 80% de las personas no sufrirían de depresión. Si fuera fácil, estaba averiguando el... Les voy a dar un dato que tengo por acá. ¡Ay, que lo hice! El 30% de las personas sufren de una enfermedad que se llama... Sufren depresión arterial. 30% de las personas sufren depresión arterial. ¿Debido a qué? Al estrés. Si ustedes miran las estadísticas en Google, busquen. ¿Cuál es el porcentaje de las personas que sufren estrés? Es más, búscalo. ¿A quién le queda fácil de buscar eso? Eso lo busca facilito en Google. Para yo no enredarme y buscar en Google. Busca cuál es el porcentaje de las personas que sufren estrés. Casi es el 90%. El 90%. Y de 10 personas, todas queremos ser bellas, hermosas, millonarias. ¿Y cuántas lo logran? Una. ¿Por qué? ¿Por qué apenas una lo logra? ¿Por qué las otras nueve dicen, no, no puedo? No, no es así. Sí, porque si fuera fácil, pues seríamos todos los 10 millonarios y solamente es uno. Entonces, esa es la llave del merecimiento. Yo merezco, pero para yo merecer, tengo que valorar lo que ya poseo. Y yo ya poseo este cuerpo. Porque estoy mirando el cuerpo de Vanessa. Vanessa, usted tiene 25 años. ¿Cómo me voy a comparar yo a Vanessa si yo soy una señora de 52 y Vanessa tiene 25? ¿Cómo yo voy a decir, ay, es que Vanessa, como es de linda y yo como estoy de vieja? No, Vanessa, yo también tuve 25 años. ¿Cómo mi papá tiene 80 años y va a decir, ay, yo quisiera tener 50? No, es que él ya posee 80 años. Y usted sabe qué es tener 80 años de vida en este planeta Tierra. Mi mamá hoy ya no está. Entonces, ¿valoro la vida o no la valoro? Y me dejo morir de enfermedad, me dejo morir de cáncer, me dejo morir de depresión, me dejo morir de hipertensión, me dejo morir. Eso se llama autosuicidio. Me estoy auto, mejor dicho, me estoy matando. Y entonces nos estamos matando. Entonces, estas cuatro llaves, y son cuatro, yo pensé que era una. No, pues usted la puede convertir en una. Hacemos magia. Pero tenemos que empezar a recuperar las llaves de nosotros mismos. Y tenemos que empezar a disfrutar de este cuerpo. Y decir, ay, tan bacano, hoy amanecí viva. Usted sabe lo que es estar vivo. Usted sabe lo que es estar aquí. Y es que todo lo que se necesita para llegar acá, o sea, son no sé cuántas millones de probabilidades de estar acá. Entonces, voy a empezar. No voy a buscar más afuera. Se los prometo. Se los prometo. Mejor voy a empezar a valorar lo que yo ya tengo. Entonces, ¿sabe qué hice? Les cuento lo que hice. Entonces, quité la foto que tenía en la pared, porque yo tenía aquí una foto de una mansión divina, preciosa. Y tenía una foto. Y yo dije, no, ¿sabes qué? Estoy aprendiendo. Pero eso fue después de una depresión. Hay muchas llaves, pero hay una llave maestra. Esa abre todas las puertas. Exactamente. Hay una llave maestra que abre todas las puertas. Exactamente. Porque la podemos unificar, pero mientras tanto las podemos experimentar, que es la llave expresarte, que es una llave. Podemos experimentar, que es otra llave. Podemos integrar, que es otra llave. Pero cuando trascendemos, queda en una sola llave maestra. Entonces, ¿pero cómo puedo yo trascender? Valorando lo que ya tengo. Mire, es que yo voy a comprar toda la mansión allá. Y en esta que vivo acá, se me está cayendo el techo. Yo no entiendo. Y pongo una foto aquí divina de una mansión preciosa. Y cuando miro al piso, el piso está roto. Y cuando miro, el techo se me está cayendo porque hay una gotera que no he podido arreglar. Y pensando, es que voy a comprar otra propiedad. Cuando la que tengo, no le arreglo el roto. Y mirando a los demás, porque las otras mujeres tienen cuerpo más bonito. Pues claro, ella tiene 25 años, yo ya tengo 50. ¿Cómo voy a compararme con Adriana? Si tiene 40. ¿Y cómo mi papá va a querer tener 50 cuando él tiene 80? Ay, no, es que yo me voy a ir de esta cuadra. Porque, ay, no. Ya esta cuadra, yo ya como voy a ser de otro nivel. Y de otra clase social. Porque yo ya soy de una clase high class. Entonces, como yo ya soy de la high class, esta cuadra que vivo acá, ay, ya no me gusta. Voy a buscar nuevos paisajes. Es que este árbol que tengo acá, este ya no me gusta. Voy a buscar nuevos paisajes. Así no funciona. No funciona. Y te vas a frustrar como me frustré yo. Como me perdí yo. Y tienes 20 años. Y lo más rico de todo es que, Vanessa, no te tienes que perder 25 años ni 45 años como me perdí yo. Lo bueno, Vanessa, es que estás aquí con 25 años y puedes decir, María Imelda me está enseñando a valorarme. María Imelda me está enseñando a quererme. María Imelda me está enseñando a decirme que mi cuerpo es lo más valioso. Que el paisaje que ya tengo es lo más valioso. Mira, esta silla es lo más valioso. Esta casa es lo más valioso. Y ya voy a empezar. Y ya empecé a valorar lo que ya poseo. Déjenme un segundo. Entonces, ¿por qué buscas tanto? ¿Por qué buscas tanto? Me lo estoy diciendo a mí, ¿no? No a usted, Adriana, no. Ni a Cindia, tampoco. No. A nadie, nadie. No, ustedes están muy contentos con lo que tienen. Bueno, hoy es la semana ya. Hoy terminamos la semana número 4 del reto de 45 días. Hoy es el día número 21. Qué cumpleaños mi mamá, que la amo profundamente. Voy a llorar. Sí, papá, que cuando no está es que queremos la gente. Cuando ya el cuerpo no está, ahí sí decimos, ay, mi papá como era de hermoso. Y ahí sí lloramos. Y ahí sí decimos, ya estoy solo. Pero cuando tuve la vieja, no la valoré. Cuando tuve la vieja, decía, esta sí es alegona y canzona. Y cuando tenés la mamá, decís, esta sí es canzona. No me diga nada que yo ya sé. Porque así somos cuando tenemos 20 años. No me diga nada que yo ya sé. Sí, yo ya sé. Ay, mi mamá tan canzona. Ay, mi mamá tan fastidiosa. Pero cuando no está, cuando cumpleaños y no hay a quién llamar y no hay a quién decirle nada. Entonces ahí sí decimos, cómo me duele. Cómo me duele. Pero ¿sabes qué es lo que te duele? Lo que no hiciste cuando lo tenías que hacer. Eso es lo que te duele. Lo que te duele es que no lo hiciste el día que lo tenías que hacer. Eso es lo que te duele. Y quisieras devolver el tiempo y haber hecho muchas cosas. Pero ya, ya, ya no puedes. Entonces, eso es lo que yo estoy aprendiendo. Y quiero aprenderlo hoy. Y quiero empezar a trabajar hoy en mi cuerpo. Este, esto, que es lo único verdadero. Que es lo que yo veo que poseo. Porque no hay otra cosa que yo posea más que este cuerpo. Y este cuerpo lo tengo que valorar. Y este cuerpo lo tengo que cuidar. Y este cuerpo lo tengo que amar. Porque cómo, Julio, cómo voy a pedirte que me ame si yo no me amo. Cómo le voy a decir a mi papá, papá, quiérame, si es que yo no me quiero. Cómo te voy a decir, Adriana, es que yo soy muy buena amiga, Adriana, con usted. Usted, ¿usted por qué no me quiere, Adriana? Pues si usted no se ama, ¿quién la va a amar? Si usted no se quiere, si usted está buscando nuevos paisajes. Vea, voy a buscar, es que me veo así, voy a buscar nuevos paisajes. Cuando la casa se me está cayendo con una gotera aquí. Cuando mi cuerpo está vuelto nada. Es que esta vieja que tengo aquí al lado no me gusta, me va a conseguir una de 25. Cuando usted se consigue la de 25 y lo despeluca. O sea, eso es. Eso es, y al lado final te quedas solo porque nunca valoraste lo que tuviste. Entonces, vamos a empezarnos a integrar. Esta semana, voy a hacer el resumen de la semana. Vimos la llave número uno. La llave número uno es expresarte. Me voy a expresar y voy a empezar a sacar mi verdadero ser. Voy a empezar a ser lo que es María Inelda, su esencia. La voy a sacar como sea. Y todos los días a las 11 y 11 me voy a ver con usted, María Inelda. Con usted me voy a ver. Es con usted que me quiero ver. Es con usted que me quiero ver, María Inelda. Y el que pase, ayer hice, ayer hice, ayer hice este, este punto. Mira, me gustó esto que hice. Este, ay, aquí ya comienza la semana 5. No, no puedo escribir ahí. ¡Oh! Ay, no puede ser. No puede ser. Ay, se me perdió esto. Esto lo hice ayer y me gustó como lo pude visualizar. Yo estoy aquí, en este punto, y aquí son las 11 y 11. ¿Por qué puse esta hora? Ay, eso no se ve casi, no se ve. ¿Por qué puse esta hora? Porque esta hora... ¡Yes! Porque esta hora a mí no se me olvida. Es una hora que es muy... Como 11 y 11. Nunca se me olvida. Es una hora que me recuerda. ¿Sí? Entonces, resulta que las 11 y 11, y habíamos hablado de un tren. Ayer hablamos de un tren. Estaba leyendo que si a este tren, este tren va a una velocidad. A una velocidad. Y si a este tren se le pone un vagón, y este vagón se le adhiere al tren, pero con una velocidad más ligera, este tren aumenta la velocidad. Yo no lo sabía, apenas estoy aprendiendo. Cronológica. Sí, es una hora, me gusta. Entonces, resulta que este tren da la rueda, da la vuelta, y vuelve y pasa todos los días a las 11 y 11. Y Vanessa se había bajado del tren, pero volvió al tren. El tren vuelve y pasa, y el tren vuelve y pasa, y el tren vuelve y pasa, y el tren vuelve y pasa. Y así somos nosotros, una espiral. Entonces, me gusta porque nosotros sí trascendemos, nosotros sí evolucionamos, nosotros sí pasamos de un nivel a otro. Pero lo que pasa es que no nos damos cuenta. Y el tren no es que pase por el mismo lugar. El tren no pasa por el mismo lugar, porque esto se llama trascender. Esto es lo que se llama trascender. Trascender es pasar, puede ser, por la misma rueda, pero a un nivel superior. Esto es lo que se llama trascender. Pero este vagón que se montó, que se le adhirió al tren, y el tren cada que pasa adhiere más vagones. Y ese tren, y esos vagones que se van adhiriendo, tienen que ser de un peso más ligero. Por eso tu cuerpo tiene que pesar el peso, que es de acuerdo a tu edad, de acuerdo a tu estructura ósea, y no en sobrepeso, porque si es pesado, el tren disminuye la velocidad. Entonces, a este tren se tienen que montar con el peso correcto. ¡Ah! ¡Ah! Ya, Adriana, ya estoy entendiendo. No sabía que el peso mío debe ser de 132 libras. ¿Por qué 132 libras? Porque yo ya tengo 52 años, y no puedo pretender que mi peso sean 125 libras. Cuando tengo 52 años, mi metabolismo ya está más lento, y si me disminuyo mucho de peso, pues, ¡ay! Se me van a ver más las arrugas. Entonces, tampoco tan flaca, tan flaca, porque entonces ya te da una cosa que se llama anorexia, y tampoco puede ser tan, tan, tan delgado, tan delgado, porque te desapareces como se desapareció mi mamá, que quedó anoréxica y murió raquítica. Y eso me duele profundamente, me duele, me duele en el alma. Y mi tío, en este momento, también está muriendo. Hoy está agonizando, y está agonizando raquítico. Quedan los huesos, y tampoco es tanto. O sea, en el centro del equilibrio está la paz. Tanto, 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 tan flaco que me desaparezco, o tanto, tanto, tan gorda que no quepo. No es tanto, es el equilibrio. Es en el centro del equilibrio está la paz. Es en mi centro está la paz. Es cuál es tu peso ideal. Tu peso ideal es de acuerdo a tu estatura, de acuerdo a tu sistema óseo, y de acuerdo a tu edad. ¿Cuál es mi peso ideal? 132 libras. ¿Cuánto tengo en este momento? 138. No estoy muy, 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 muy para allá. ¿Qué dieta trabajamos esta semana? La dieta del estrés. ¡Ah! ¡Oh, my God! La dieta del estrés. Sí, María Emelda, trabajamos la dieta del estrés. Mira, trabajamos esta dieta, que la vamos a seguir trabajando, porque la raíz de la gordura, encontré dos raíces de la gordura, y la raíz de la gordura es el estrés. Te estás matando con el estrés. Te estás matando con el estrés. La raíz del estrés es la culpa. Todo lo que consideres pecado. ¿Cuáles son tus pecados? Ya dijimos que habíamos que tener la lista de pecados y la lista de cosas que me estresan. ¿Qué me estresa? Todo. Todo me estresa. Y mientras me estreso, genero ácidos en mi cuerpo, genero adrenalina, genero cortisol. ¿Qué es lo que quiero que trabajemos en más detalle? ¿Qué les parece? ¿Qué tema quiere que trabajemos? Data del estrés. No son tres, es cuatro. Sí, no son tres, es cuatro. Ese no es estrés, es cuatro. Exactamente, Adriana. Adriana, te hago una pregunta. ¿Qué tema, y a todos les hago la pregunta, ¿qué tema les gustaría que trabajemos en el próximo reto? Tengo dos temas. Perdón, la próxima semana. Perdón, la próxima semana. Son cuatro llaves. Dentro de las cuatro llaves, una es expresarte. Sí, entonces yo me voy a expresar y voy a decir, felices los cuatro. Yes, así vamos a hacer, felices los cuatro. Bueno, entonces, vea, vamos a ver, ¿qué les parece? La llave de expresarte, ok, yo me voy a expresar. Voy a expresar la esencia de mi verdadero ser. Voy a empezar a definirme como lo que realmente yo soy. Voy a empezar a decir, ¿sabe qué? Mi cuerpo es lo más valioso. Mi cuerpo es hermoso. Voy a disfrutar de lo que ya tengo. Voy a arreglar la gotera que está cayendo aquí arriba. Voy a arreglar mi cuerpo. Voy a arreglar mi casa. No, esta casa, yo ya la arreglé como me gusta. Esta casa me gusta como la tengo. Esta casa me gusta. Me gusta mi perro. Miren qué belleza. Esto es, voy a empezar. Miren qué hermosura. Le voy a mostrar al perro. Miren qué hermosura. Miren esta belleza. Ah, dígame si esto no es un adorno en la casa. Mira, mirale la vida. ¡Ay! ¡Ay, qué es esa vida, mi amor! Mira, mirale esa cobija. Mira esa cobija que tiene. Ay, miren esa hermosura. Amor, es que te estoy mostrando. ¡Ay, qué cosa más hermosa! Mira esa belleza. Entonces, ¿qué estoy empezando a hacer? Empezando a arreglar mi casa. Empezando a arreglar mi territorio. Empezando a tener la cama linda. Empezando a cuidar mi territorio. Entonces, listo. Entonces, voy a empezar a expresarte. Voy a empezar a experimentar. Experimentar es hacer. Experimentar es muy cómodo él, ¿no? Él es el rey de la casa. Y empecé también a darle una cama a él. Y yo dije, pero ¿por qué el perrito quiere comodidad? Les cuento una cosa. Que esa cama, se la compré de regalo de Navidad. Fue el traído del niño Dios para el perro. Y esa cobija. Y entonces, yo estaba comprando el regalo a Santiago para cumpleaños. Y el regalo para Tony. Y me salió más caro el regalo de Tony que el de Santiago. Y me dio una risa. ¿Cómo le parece? Bueno, entonces, voy a seguir. Entonces, la llave número uno es expresarte. Entonces, me voy a expresar. ¿Cómo? ¿Cómo eres, Marlin Milda? Con defectos, sin defectos. ¿Cómo eres? ¿Con rabia, sin rabia? Perfeccionista, no perfeccionista. Como sea. No me importa. Como sea. ¿Sabe qué? Yo la amo. Borracha, no borracha. Fuma, no fuma. Es viciosa, no viciosa. Es comelona, no es comelona. Es gorda, no es gorda. Aaron Care. No me importa. Yo la amo como usted es. Punto. Con el pelo crespo, con el pelo no crespo. Con canas, sin canas. No me importa. No me importa. Yo la amo así, tal cual. Ok. ¿Cómo habla? Como hable. Ay, que tengo un habladito como no sé qué. Ay, que yo le caigo mal a aquella que por qué hace así. No me importa. No me importa. Yo la amo así como es. ¿Listo? Listo. Expresarme. Experimento. ¿Qué es experimentar? Experimentar es hacer. Experimentar es probar. Experimentar es fallar. Experimentar es probar de una manera, de la otra. Así no me funcionó. Entonces me funciona así. Probar es cambiar la posición. Es hacer, mover una cosa, mover la otra. Probar es cambiar de posición. Esto no me gustó acá. Entonces lo probamos asá. Entonces volteémoslo así. Entonces volvámoslo a llenar. No, pero no me gustó. Entonces vuélvalo a llenar y vuélvalo a pasar. Probar es hacer. Pero resulta que cuando yo estoy probando, cuando yo estoy haciendo, cuando yo estoy cometiendo errores, cuando yo me equivoco, cuando yo fallo, cuando las cosas no me salen, me da rabia y me estreso. Entonces cuando me estreso, mi cuerpo actúa en un sistema binario y en ese sistema binario o me castigo o me doy una recompensa. Pero normalmente trabajo en estrés y me estresa absolutamente todo. Y además tengo la mente en la famosa casa que está dibujada aquí arriba encima de la cama con el bendito tablero de los sueños. Y estoy frustrada porque cómo logro tener esa casa, pero la que tengo en este momento le están cayendo todas las goteras, el piso está malo, el cuerpo está vuelto un culo, está gordo y abandonado. Y qué bien, Luis, que la casa, esa que está ahí arriba. ¿Y qué estás haciendo? Nada. Más estrés te da. Y te levantas y decís, qué jartera. Y no puedo ni amarrarme los zapatos porque esta barriga no me deja. La barriga no los deja amarrarse en los zapatos. Se van a agachar y se cansan. Caminan una cuadra y les da un ataque cardíaco. Y esperando que me quiera Margarita. Y esperando que me quiera Jesucito. No. Entonces, la tercera llave es integrar. Entonces, me voy a integrar. ¿Qué hago para integrarme? Y la cuarta llave es trascender. Esas son las cuatro llaves. Les voy a hacer una pregunta y quiero que me contesten, por favor. ¿Quieren que trabaje la próxima semana la cuarta llave que es trascender? ¿O quieren que trabaje mejor la llave del estrés? Y hablar del estrés porque el estrés realmente lo que he visto es que es la raíz de la gordura y te estás matando con el estrés. ¿O quieren que hable de la llave de trascender? ¿Cuál de las dos llaves quieren que trabaje? O sea, ¿quieren que trabaje este tema? Porque les comento una cosa y quiero que me contesten hoy. Yo voy al médico y le digo, ay, me duele tanto acá, doctor. Vea que estoy durmiendo tan mal. Y esta mano me duele muchísimo. Acá, esta parte de acá, me está durmiendo. La llave de trascender. Ok. Listo. Jenny, entonces vamos a trabajar la llave de trascender. Entonces, voy al médico. ¿Y sabe qué me dice el médico? Ah, no, Maribel, usted lo que tiene es estrés. Ah, ok. Vea, tómese esta pastillita para el estrés. Ah, ya. Ah, bueno, doctor. Los doctores que tengo migraña, me duele mucho la cabeza, doctor. Ah, usted lo que tiene es estrés. Eso es un virus que está dando. Tómese la pastillita para el estrés. Entonces, primero vamos con la llave del estrés para poder trascender. ¿Sí? A ver. Estamos en un empate. Estamos en un empate. Les voy a... Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Como tenemos dos temas que son muy importantes, como dice Jenny, la llave del trascender. Miren, es que como mujer no puedo dejar de... Ustedes se han tomado algún selfies. Bueno, vamos a ver una cosa. Jenny dice que vamos a ver la llave de trascender. Jenny quiere saber trascender. Listo. Es esta. La trascender ya es juntar todas las llaves. Y ya entonces pasamos al otro... Al otro nivel. Pero yo, María Imelda Cardona, entiende que el estrés es algo que vale la pena trabajar porque yo voy a hacer dieta del estrés. ¿Qué les parece la dieta del estrés? Más que la dieta del amarme. Es que como me voy a amar si ando así, estresada, se me paran los pelos, que desespero, todo me molesta. ¿De qué amor me estás hablando, María Imelda? ¿Cuál amor me vas a hablar si yo estoy que me como hasta el diablo? Bueno, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ay, tan linda Jenny. I love you, Jenny. Te amo, Jenny. Está bien, trabajemos la dieta del estrés. Exactamente, Jenny, ¿qué tal? Porque yo les... O sea, la propuesta mía es gane autoestima mientras usted pierde peso, ¿cierto? Esa es mi... Como mi promesa, mi... 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 Lo que yo quisiera. Pero cuando yo les hablo a ustedes, me estoy hablando a mí. Yo quiero ganar autoestima y perder peso. ¿Listo? Bueno. Yo quiero eso. Entonces, como yo quiero ganar autoestima y yo quiero mientras que gano autoestima, yo pierdo peso. Porque el cerebro, hay que decirle, vamos a ganar autoestima. Vamos a ganar. Nos vamos a amar. Nos vamos a querer. Nos vamos a valorar. Vamos a empezar a disfrutar de ese cuerpo que tienes hermoso. Vamos a empezar a arreglar esa niña preciosa. La vamos a cuidar. Le vamos a decir, yo todos los días me estoy levantando y estoy mezcuando mi arreglo. Llego y me hago el pelo así. Y yo, ay, qué pelo tan hermoso, divino, precioso, qué belleza de niña. Le echo la crema. La cuido y le digo, ay, qué niña más linda. Esa niña merece que le cuide, que le eche cremita. La baño, me baño y me echo agua. Y digo, ay, qué agua tan deliciosa. Qué placer poder disfrutar. Qué rico. Respire profundo, María Imelda. Entonces, me rindo. Respiro once veces. Abro las manos. Me paro. Que fue lo que les enseñé esta semana. Toco la tierra. Miren cómo estoy de delgada. Trenme la puesta. Vale. Yo lo conozco yo. Yo pongo una tierra. Mira. No manejo. Mira. No tengo, no, no tengo, no tengo faja. O sea, no, no la, no la tengo hoy puesta. Porque, ve. Mira. He adelgazado muchísimo. Me faltan algunos detalles. Pero, ¿qué tal la propuesta? A ver, ¿qué les parece? Ya Jenny me dio un, 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 como un sí. Vamos a trabajar. La llave de trascender. Para que quede el reto de los 45 días completo con la llave de trascender. Pero, la voy a juntar con la dieta del estrés. O sea, vamos a hacer. Vamos a trascender. Listo. Vamos a trascender. ¿Y para qué vamos a trascender? Para empezarnos a amar. Porque vamos a ir en espiral. ¿Sí? Este es la espiral que vamos a hacer. Pero para poder trascender. que es pasar de un nivel a otro nivel. Y luego otro nivel. Y luego ya dejamos de hacer. Vamos por pasos. Este vagón tiene que ser ligero. Porque si es muy pesado, la velocidad del tren va a disminuir. ¿Entiendes, Jenny, el concepto? Vamos a trascender. Pero si vas a trascender con el cuerpo muy pesado a nivel de la física cuántica. Y a nivel de fórmula matemática. Y a nivel de matemática cuántica o niveles de energía. Si al tren se le pone un vagón que es muy pesado. Pero disminuye la velocidad. Entonces yo quiero ir a la velocidad de la luz. Quiero ir. Ay, no sé. Me gusta jugar. Me gusta disfrutar. Me gusta rápido, rápido. Vamos, vamos. Entonces para ir más rápido. Y para ir a una mejor velocidad. Entonces mejor voy a trabajar la dieta del estrés. Para hacer un peso más ligero. Porque está comprobado científicamente que mientras más ligero es el equipaje. Mientras menos carga tiene el equipaje. Que aumenta la velocidad de el vagón, del tren o de lo que vamos. A ver. Ya. Resumimos. Tema para mañana. ¿Qué aprendieron esta semana? Cuéntenme qué aprendieron esta semana. Yo esta semana aprendí. Aprendí mucho. Aprendí a verme como una viajera. Mi mamá no está. Es verdad. Somos viajeros. Nos desaparecemos. El cuerpo se va. El cuerpo no se queda eternamente. Ya lo viví. Mi mamá se fue. Hoy cumplía 80 años. Y hoy no está para llamarle y decirle mamá. Feliz cumpleaños. Pero su alma, yo sé, su energía, yo sé, su esencia, yo sé, que quedó impregnada en mi ser. Yo la siento y hoy la felicité. Y hoy le voy a prender una velita porque me gusta prender velas. Hoy quiero celebrar su cumpleaños porque el alma es eterna. Y la amo con el alma. La amo con mi ser. La amo con todo mi corazón. Con toda la profundidad de mi ser. Entonces, si me puedo dar cuenta, aprendí a cambiar. A ver, cuéntamelo con más detalle, mi amor. Aprendí a cambiar. ¿Qué aprendiste esta semana? Cuéntame, Jenny, ¿qué aprendiste la semana? Hoy estamos cerrando la semana. Me gusta tanto esto, muchachas. Si ustedes supieran, como amo. Miren este cuaderno, como está, ya. ¿Qué aprendí? Aprendí. Aprendí que el origen del estrés son las 10 cosas que más me estresan y que me hacen engordar. Aprendí que vivir en constante prisa, que vivir en constante afán y la obsesión por el tiempo me hace engordar. Porque me di cuenta que a las 11 y 11 tengo un compromiso con María Imelda y yo la quiero levantar y yo la quiero arreglar y yo la quiero poner bonita. Pero me veo tan linda y no necesito tanto maquillaje y me veo tan linda y no necesito ir a la peluquería y me veo tan linda y no necesito tener 25 años y me veo tan linda y no necesito nada. Mira, solamente necesito mirarme en el espejo y decirme, María Imelda, cómo amaneciste de hermosa. María Imelda, cómo estás de bonita. ¡Ah! María Imelda, usted es divina, María Imelda. Yo la amo así como es, María Imelda. Usted es hermosa. Y ya, y no necesito tanto disfraz, no necesito tanto disfraz. No, mira, es que es hermosa. Mira ese pelo, qué belleza. Le brilla. Es que se me hace agua la boca cuando la miro. Deje de lavar. Y ese viejo hermoso de 80 años, esas canas tan lindas que tiene. Es que él es hermoso. Ese viejo, yo lo amo. ¿Cómo voy a querer yo un viejo diferente? Si ese viejo es hermoso, allá le estoy diciendo a mi papá que él es divino. Y esa, y esa Vanessa, cómo es de hermosa. Y esa Adriana, cómo estaba de hermosa ayer. Y esa Adriana, cómo tiene esas cejas de lindas. Es que cada uno es precioso. ¿Para qué constante prisa? ¿Para qué tanto exceso de trabajo? Hola, mi amor. Hola, madre. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi vida? Para comprarme todas las mansiones de aquí para allá. O sea, que yo quiero que toda la cuadra aquí de esta, de aquí, de todo, que cuando yo salga acá, todo sea mío. Y la gotera de aquí, que es mi casa, no la estoy arreglando. Pero, decirle que feliz cumpleaños a mi mamá. Sí, ya le dije, mamá, feliz cumpleaños. Te quiero profundamente y te quiero desde mi alma, desde mi ser, desde lo que es realmente. Y es una esencia tan linda. Es como si no se hubiera muerto. Y yo sé, estoy convencida de que simplemente cambió la forma. Pero la esencia está. Porque somos eternamente. Somos eternamente. Y yo sé, con todas las películas que me estoy viendo, de esta nueva información de la física cuánta y de los mundos paralelos, a papi también. Bien, exactamente, Adriana. Usted sabe que cuando a uno se le muere un ser, un ser tan querido como son los padres, uno los aprende a amar más que cuando estaban vivos. Yo voy a amar más a mi papá que cuando estaba aquí en este momento que está viéndome. Bueno, ¿qué te estresa? La tecnología. ¿Qué te estresa? El miedo a cambiar. ¿Qué te estresa? La perfección. ¿Qué te estresa? El asumir la responsabilidad. ¿Qué te estresa? Los gestos de las otras personas. La crítica de los demás. Cuando te miran así. Cuando te miran así. Cuando te miran. ¿Qué te estresa? El dinero. ¿Qué te estresa? La falta de dinero. ¿Qué te estresa? Las facturas. Haz una lista de lo que te estresa. Y la próxima semana, mañana, vamos a todos, vamos a tener esa lista. Porque las cosas que a mí me estresan no son las mismas cosas que Adriana la estresa. Entonces, ¿qué me estresa? Ser ama de casa. ¿Cómo les parece que a mí me estresa arreglar la casa? Jenny, ¿usted sabía que a mí me estresaba arreglar la casa? Ah, a mí me estresa y es que arreglar la casa, papá. Papá, ¿usted sabía que yo me estreso cocinando? No me gusta cocinar. ¿Usted ya hizo el almuerzo? Vea, pescado. Ajá, miren lo que mi papá está comiendo, vea. Ay, qué hermosura. Miren esa cosa más hermosa. Ay, eso. Ay, eso es hermoso. Yo te amo, papá. A mí también. Bueno, entonces, vamos a hacer una lista, por favor, para mañana, que empezamos ya la semana número cinco. Necesito que tengan las diez cosas que lo estresan. ¿Me las pueden escribir para yo armar un paquete de todo lo que nos estresa para esta semana? Trabajalo. Bueno, yo les voy a decir las mías. Él es hermoso. Es que comiendo aguacate. Ay, él es bello. Dios me lo bendiga, me lo cuida y me lo proteja. Bueno, a mí qué me estresa. Ahora, el tiempo, el afán, la obsesión por el tiempo, pero voy a tomarme el tiempo necesario para hacer este video. Lo voy a hacer y lo voy a disfrutar y voy a tomar esta hora como una hora de relax y una hora de juego. Al que le guste de una hora viene, al que le guste de cinco minutos viene, al que no le guste tan bien. ¿Sabe por qué? Porque lo estoy haciendo para mí. Maribel, usted tan grosera. O sea, sí, es que si usted no tiene tiempo, pues problema suyo. Pero yo voy a empezar a disfrutar mi tiempo y este es mi espacio y este es mi tiempo. Porque estoy conversando con ustedes, porque me estoy compartiendo con ustedes y no lo puedo ver como una hora de estrés. Lo voy a ver como una hora de relax, como una hora de compartir con las amigas, como una hora de estar con Adriana, como una hora de estar con Cindy, como una hora de estar con Cindy Vanessa, como una hora de estar con Barbie, como una hora de estar con Jenny, como una hora de estar con Vanessa, como una hora de estar con Diana, con Kelvin. Con Ryan, con Cindy, con Jesús. Mira, con Jenny Rocío Gómez Macías, con Gallito Ramírez, con Wilmar Andrés. Me voy a disfrutar esta hora que tengo. Tranquila. No más obsesión por el tiempo. ¿Saben yo qué hacía? Me ponía es que una alarma. ¡Diez minutos! ¡Para el video! Deje ser canzona. Deje ser obsesiva con el tiempo. O 11 y 11. En ese sí, voy a ser obsesiva. Porque las 11 y 11 me da disciplina. Porque las 11 y 11 me da voluntad. Porque las 11 y 11 me hace parar de la cama. Porque las 11 y 11 me da un propósito. Porque las 11 y 11 me dice, María Imelda se va a encontrar con usted a las 11 y 11. Y usted tiene que ser puntual. Me gusta. Ese me gusta. El exceso de trabajo. Voy a respirar. Y voy a decir, Ok. Tendí la cama. No, no la tendí hoy. Tranquila. Tranquila, María Imelda. La casa no se le va a ir. Si tendió la cama o no. Mire, esos cuatro muñecos están así volteados, así. No están perfectos. Tranquila. Yo sé que usted sufre de perfección. No se preocupe. Hoy no lavo la casa. Hoy no barrió. Tranquila. Párese. Suba las manos. Mire hacia el cielo. Mire la luz. Relájese. Baje. Toque el piso. Diga gracias. Y vuélvase a subir. Y hágalo 11 veces. Pero con los pies en la tierra. Para que usted ancle su energía. Porque usted tiene que tener los pies en la tierra. Y poder sentir la tierra. Y decir, ¿sabe qué? Me rindo. No lucho más. La divinidad está conmigo. Y empiece a cargarse de energía con las palmas hacia arriba. Me rindo. No lucho más. La divinidad está conmigo. Bajo. Me arrodillo. Toco la tierra como lo besa el Papa. Ustedes han visto al Papa cuando llega a cualquier sitio. besa la tierra. ¿Por qué el Papa besa la tierra? ¿Y por qué nosotros no besamos la tierra? Adriana, mañana que llegue a Costa Rica me hace el favor y besa la tierra. Y no le dé pena. Que a veces nos dais que pena. Pero al Papa no le da pena besar la tierra donde llega. Porque la tierra es sagrada. Y por eso hay que besar la tierra. Pero no, nosotros no. Porque es que a arrodillarnos. Ni riesgo. Yo no me voy a arrodillar. A mí me da pena besar la tierra. Pero es que hay que besar la tierra. Miedo a la tecnología. Sí. Tengo esto para poder aprender a manejarlo. Para poder hacer mis selfies en dimensión 360 grados. Tengo esto. Sí. Esto es una nueva tecnología. Es más. ¿Cómo se abre? Ah, no. Esto es unos para ver películas en 360 grados. Esto es una nueva tecnología. Casi no le pongo esto. A veces no sé cómo se pone. Y esto es poder ver. En una nueva tecnología. Me estoy actualizando. Mira mi tecnología. Estoy aprendiendo. Me estresan los jefes. No me gusta que me manden. No me gusta que me digan qué tengo que hacer. Por eso no tengo jefe. Pero yo soy mi peor jefe. Porque soy más exigente que ni pa' qué. Porque soy autoritaria. Porque soy perfeccionista. Porque me estresa mi jefe. Porque me estresan mis hijos. Porque me estresa mi esposo. Porque me estresa el perro. Porque me estresa. Y todo me estresa. Porque me estresa asumir responsabilidades. Porque me estresa el dinero. Esos son los diez míos. Ahora cuéntame Jenny. ¿Cuáles son los diez tuyos? Ah, Jenny ya me había contado. Qué cosas la estresan. ¿Cierto? Jenny ya me había dicho. Listo. Bueno. Otra dimensión. Yes. Me encanta. Bueno. Cuéntame. Cuéntame que yo ya aprendí. Ya que ya después de que termine el video. Su papá me está viendo. Ya aquí. Vamos a hacer la mañana. Empezamos la semana número cinco. Es importante para resumir hoy. Vamos a trabajar la semana número cinco. Vamos a trabajar la raíz del estrés es la culpa y el pecado. ¿Qué es lo que consideras pecado de acuerdo a tu cultura, de acuerdo a tu religión? Y es importante que tengas la lista. Hagan la lista así. Diez cosas que me estresan y que te hacen engordar. La constante prisa, el exceso de trabajo, la tecnología, el miedo a cambiar, el ser perfecto, los jefes, los hijos, asumir la responsabilidad, los gestos, la mala cara de los demás y el dinero. Eso me produce a mí estrés. ¿Y qué hace el estrés? Aumenta el apetito, te da hiperactividad de la tiroides, te da cosas en la piel, te da tensión muscular, aumenta el ritmo cardíaco, tienes el aparato digestivo, no está trabajando, tienes peso corporal, tienes grandes liberaciones de las hormonas del estrés, que son las hormonas de cortisol y tienes altos niveles de glucosa y por eso usted está gorda. Usted toma agua y como está estresada, genera glucosa, entonces esa agua lo que se le convierte es en agua con azúcar. No sabía, eso es nuevo, yo no sabía, eso es nuevo, yo no lo sabía. Por eso les estoy diciendo, hagamos una dieta del estrés, acompáñenme, por favor, te estás matando con el estrés. Entonces, vamos a trabajar. Cierro ya con esto. Mañana vamos a trabajar la llave de trascender. Vamos a trascender, listo. Voy a tocar el tema, pero más importante que trascender, yo no puedo trascender con un peso pesado, porque me hace el vagón, si es pesado, me hace la carga, a ver, ¿cómo es que se dice? A ver, ayúdenme. Tengo un tren y al tren le voy a adicionar un vagón. Ese vagón tiene que tener un peso ligero. No puede ser peso pesado, porque el peso ligero me aumenta la velocidad del tren. Si ese peso es pesado, me disminuye la velocidad del tren. Ya entendí. Entonces, ese peso debe de ser ligero, pero como entonces la raíz de la gordura, esta me la voy a poner aquí grande, la raíz de la gordura, yo pensé que la raíz de la gordura era el estreñimiento, y no es verdad. Eso no es verdad. Porque aquí el dietista me dijo que el estreñimiento es la causa de todas las enfermedades del ser humano. Las personas estreñidas tienen síntomas como mal aliento, dolor de cabeza, gases, lengua carrasposa, depresión, cansancio, agotamiento físico, hemorroides, hernias, insomnio, pérdida de la memoria, obesidad, apendicitis, artritis, colesterol, presión alta, cándida, flujo vaginal, estrés, problemas menstruales, tumores, quistes, ovarios y matriz, afecciones sexuales, manchas y granos en la piel. Eso fue lo que me dijo el dietista. Sí, cuando yo fui, que le dije, señor dietista, necesito bajar de peso. Y me dijo, sí, María Imelda, usted bajará de 8, 16 libras comprometido en una semana. Sí, deja de comer. Ok, listo, yo le hago caso. Y me compré todas estas pastillas. Pero cuando me fui a la causa, yo decía, bueno, pero ¿cuál es la causa del estrés? Verdaderamente del estrés. Perdón, de la obesidad. Estudiando, aprendiendo, investigando, experimentando. Y dije, ¿para qué tengo un cuerpo gordo? Pues para experimentar el estrés, para vivir. Entonces resulta que la raíz de la gordura es el estrés, no es el estreñimiento. Porque el estrés es un sistema, porque la tecnología que yo tengo, es que no me canso de estudiar. Miren todo lo que he estudiado con respecto al estrés. Miren esto, que esto es lo que quiero mostrarles ahora. Ups, muchas cosas por el estreñimiento. Sí, Jenny, pero el estreñimiento lo da el estrés. Porque esto es lo que quiero mostrarles mañana. Que el estrés es la respuesta del cuerpo a una amenaza para protegerte y mantenerte vivo. Entonces el estrés me aumenta la energía para salir corriendo y me disminuye el aparato digestivo y me saca unas hormonas que se llaman cortisol y adrenalina. Y eso, al tener esas hormonas y el estómago no trabajar, entonces me pone, me frunza el estómago y eso es lo que me da estreñimiento. ¿Cierto? Entonces mañana yo quiero trabajar con ustedes esto. De verdad que lo estoy haciendo con mucho cariño. Amo profundamente lo que hago. Lo amo totalmente. Y quiero trabajar esto. La raíz de la gordura es el estrés. No es el estreñimiento. Porque el estreñimiento es un efecto del estrés. Lo que realmente me está matando a mí es el estrés. Es nuevo para mí también. No lo sabía. Y si Jenny, el estreñimiento causa mal aliento, dolor de cabeza, gases, lengua carrasposa, depresión, cansancio, agotamiento físico, hemorroides, hernias, insomnio, pérdida de la memoria, obesidad, apendicitis, artritis, colesterol, presión alta. O sea, guau, quistes en el ovario, problemas menstruales, tumores, afecciones sexuales, manchas y granos en la piel. Por lo tanto, coma. Vamos a trabajar la dieta del estrés. Vamos a trabajar la dieta del estrés. Mañana empezamos, pero lo vamos a combinar con trascender. Para que podamos concientizarnos. Y no les estoy vendiendo ni un solo producto, ni uno, ni uno. El único producto que les voy a vender es que tomen agua. Estoy tomando un agua con una cosa que se llama diente de león. Anoten ahí. Compre en diente de león, por favor. Con eso lo venden en la diente de león. Lo hierven. Y se toman el agua. Es muy buena para eliminar líquidos. Trabajen mucho la respiración. Pongan los pies en la tierra. Las manos hacia arriba. Me rindo. La divinidad está conmigo. Respiran profundo. Bajan. Por favor, hagan esto. Lo voy a hacer. Aquí. Así. Me rindo. La divinidad está conmigo. Lo bajan. Y hacen esto. Me rindo. No lucho más. Ay. Me rindo. No lucho más. La divinidad está conmigo. Ay. Me rindo. No lucho más. La divinidad está conmigo. Diente de león. Exactamente. Sí. 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 Yo paso. Yo paso. Yo paso más bueno. Sí. 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 Me divierto. Bueno, chao. Mañana nos vemos porque hoy yo aquí me quedo todo el día. Es que me parece tan rico lo que estoy aprendiendo. Ay, muchachas, miren todo lo que tengo para enseñarles. Estoy haciendo cuadritos. Miren esto. Frecuencia cardíaca. Miren esto. Todo esto estoy aprendiendo. Lo que es la frecuencia cardíaca. El estrés altera, disminuye, aumenta. No, la verdad que sí tengo muchas cosas que enseñarles. La verdad que estoy muy contenta. Muy contenta. Bueno, mañana nos vemos en la semana número cinco. Y ya pues, Marín, me queda aquí todo el día. Adrín, chao. Tan linda mi Jenny hermosa. Jenny, mañana trabajamos entonces. La cuarta llave que es trascender, pero la vamos a combinar con el estrés. Listo. O sea, dieta del estrés. Y si no, y si como para mí es un tema que es nuevo, porque realmente estoy apenas aprendiendo a ver el estrés desde otra perspectiva, entonces voy a hacerlo despacio. Me doy cuenta de la obsesión del tiempo y no hay prisa, no hay afán. Si me muero mañana, pues María Inglaterra se murió. Punto. Pero si vivo hoy, me lo voy a tomar suave. Mañana hablamos. Y es exactamente Cindy y Vanessa. Así es. Mañana nos vemos a las once y once. Chao. I love you so much. Chao.